Hoy vamos a hablar acerca de cuando quieres comprar tu casa y lo primero que hacen es pedirte tu social o tu número ITIN para sacar tu reporte de crédito. Eso da mucho miedo y todos quisiéramos evitar ese paso doloroso porque qué tal si no me aprueban, me van a dañar el crédito. Eso también me pasa a mí porque si bien es cierto que lo que yo te hablo es por el conocimiento y la experiencia que tengo ya que hago préstamos hipotecarios en Estados Unidos hace más de 20 años que hice mi primer préstamo, no era hipotecario. Sin embargo, he vivido muchas experiencias acerca de los préstamos y viví yo una experiencia, en realidad han sido varias, pero te quiero hablar de una experiencia personal que yo viví cuando quise comprar un carro. Principalmente mi interés era comprarlo a crédito como se hace en Estados Unidos y tenía tiempo hablando esto con mi esposa sobre comprar el auto, el tipo de carro que queríamos, el modelo, etc. Y llegó ese momento donde finalmente tomamos la decisión que queríamos comprar ese carro e hice una precalificación en mi banco, en uno de mis bancos. Yo tengo cuentas en varios bancos por el motivo principal que me gusta conocer de primera mano la información, es decir, no me quedo con lo que dicen allá afuera, no me quedo con lo que escucho en redes, sino que yo personalmente experimento con los diferentes bancos para poder darte la información de primera mano y estar seguro que lo que te digo es la realidad con este primer banco que por internet me dice que me pueden calificar para un préstamo de auto, me dice ahí que sin afectar mi reporte de crédito, yo les creo, les doy mi información. En realidad yo ya tenía un usuario, la información que me pidieron fue acerca del vehículo, más o menos de qué modelo, de cuántas millas, etc. Si el carro iba a ser nuevo y efectivamente me dan una carta de precalificación sin pedirme mi social y sin sacar mi reporte de crédito. Esa carta de precalificación tenía una validez de 30 días y pasaron los días, pasaron algunas semanas, no estoy seguro si fueron más de 30 días o no, cuando finalmente volví a tener la conversación con mi esposa y le dije, mira, tenemos que encontrar o buscar el carro ya y si lo buscamos, yo te aseguro que en una semana, en dos semanas máximo, ya lo encontramos porque estamos en Estados Unidos, en Estados Unidos se puede todo absolutamente, no digamos hablando de crédito. Entonces vuelvo a entrar a ese mismo banco que ya me habían hecho la carta de precalificación sin compromiso y no la encuentro. Entonces entro a la herramienta de chat, a la conversación que se tiene, generalmente es con una computadora, no hay una persona del otro lado respondiéndote, así como antiguamente se acostumbraba. El día de hoy es una computadora, sencillamente que te está respondiendo, es un sistema, estoy hablando también a la antigüita, es un sistema de inteligencia artificial el que te responde. Y le escribo precalificación para compra de auto. Y me responde nuevamente el sistema que sí me pueden dar información o me pueden precalificar sin compromiso. Excelente. Comienzo a poner mis datos. En esta ocasión me piden mi número de seguro social. Yo lo escribo. Al final del día me acababa de decir el sistema que era sin compromiso, que era sin afectar mi reporte de crédito. Ahí me lo dijeron claramente. Pues resulta que al poner todos mis datos, doy un enter y al darme cuenta que el sistema estaba tardando un poco en responderme, ahí fue cuando ya estaban sacando mi reporte de crédito. A pesar que me habían dicho que esa precalificación era sin afectar mi reporte de crédito. Me preocupé un poco y más me preocupé cuando me respondieron que me iban a mandar un correo electrónico con la respuesta. Porque normalmente cuando te aprueban estos sistemas donde no hay personas involucradas, te responden de inmediato que estás aprobado o no. Sin embargo, me dijeron que me iban a mandar un mensaje y generalmente esos mensajes son las malas noticias que no te dicen de inmediato muchas veces. Más o menos por el mismo minuto empiezo a recibir mensajes de mis diferentes sistemas de monitoreo. De mi crédito tengo como 5 o 6, así como varias personas el día de hoy empiezan a llegar mensajes de que mi reporte de crédito ha sido revisado por un banco y ahí me empiezo a preocupar. Eso es lo que nos pasa a todos. Yo no quería que sacaran mi crédito y me habían prometido que no iban a sacar mi crédito. Sin embargo, lo hicieron. Afortunadamente, a los pocos minutos efectivamente logro encontrar una carta de precalificación, pero en este momento ya habían sacado mi crédito. Desde mi punto de vista, el reloj ya estaba avanzando y entonces ya me sentí yo presionado a ir a buscar el carro porque ya me habían sacado mi crédito. Así que bueno, al final del día, al haber sacado ya mi crédito, voy a buscar otro banco donde nuevamente me dicen que sin compromiso me pueden dar la carta de precalificación y les doy varios datos, pero no me pidieron el social y me dan la precalificación. El segundo banco fue sincero conmigo y fue honesto porque me dijeron que no iban a sacar mi crédito y no lo hicieron a diferencia del primero. Esto fue un viernes por la noche, recuerdo. Al sábado, al siguiente día, le digo a mi esposa, bueno, vamos al concesionario, vamos a ver los autos. Al final del día ya habíamos visto varios que nos gustaban. Todavía recuerdo llegando a la distribuidora, llegando al concesionario, le digo nuevamente a mi esposa, ¿sabes qué? Me gustaría revisar el crédito comprando el auto a través de una LLC. Empresa que nosotros también tenemos, empresa que yo tengo. Así como te he comentado, me gusta experimentar todo de primera mano y entre otras cosas, yo tengo mi propia LLC. Así que cuando yo te hablo de las ventajas y las desventajas de la LLC, también te hablo de mi experiencia personal. Entonces, intento solicitar el préstamo para el auto. Esto es ya sentado en el estacionamiento del concesionario adentro de nuestro carro. Yo desde el celular, haciendo esta solicitud de préstamo empresarial, y me empieza a hacer una serie de preguntas acerca de la empresa que lamentablemente yo no tenía a la mano. Y le digo a mi esposa, ¿sabes qué? Vamos ya, ya tenemos la precalificación de dos bancos, escojamos el carro, manejamos los autos. Y es muy importante lo que te voy a decir a continuación, porque te quiero reiterar que este es un concesionario de autos nuevos, es un concesionario de prestigio. No es un lotecito que venden autos donde también te ofrecen crédito, porque si bien es cierto que esto no me ha sucedido a mí, he escuchado por personas que conozco que se dedican a reparar créditos, que muchas veces en algunos de estos concesionarios, y quiero pensar que son los pequeños lotes de la esquina, les sacan el crédito a las personas hasta 20 veces en un solo concesionario de autos. Así que ten mucho cuidado a quién le das tu información, porque bueno, al final del día, entramos a ver los autos, los manejamos, los escogimos, y cuando nos pasaron a la oficina de el funcionario de crédito, yo le extiendo mi carta de precalificación que ya traía, y me dice el señor, Alberto, ¿no te gustaría aplicar con los autos? Posiblemente te pueda conseguir alguna mejor oferta. Y yo le digo, claro, ¿por qué no? Precisamente uno de los objetivos de ir a comprar el carro ese día en específico es porque la noche anterior habían sacado mi reporte de crédito. Le digo, claro que sí, hágalo. Y efectivamente me consiguió un financiamiento, escucha esto, 50% más económico que el que me habían dado en el primer banco. Aquí te quiero hacer varias aclaraciones. Este es el final de la historia. Primero, cuando sacan tu puntaje para un préstamo, ya sea de auto o sea hipotecario, esa primera persona que saca tu crédito lo va a obtener como está en ese momento. Así que si tu puntaje baja, no te va a afectar con esa institución o con esa persona si es un préstamo de auto. Si es un préstamo hipotecario, al sacar tu crédito para un préstamo hipotecario, tienes 45 días para seguir sacando tu crédito y no te va a afectar porque las compañías asumen que estás buscando tus diferentes opciones, estás buscando tu mejor opción y no te va a afectar. Posiblemente te baje un punto, dos puntos, cinco puntos. En esta ocasión, cuando yo compré ese carro, el crédito me bajó un punto. ¿Y sabes en qué afecta un punto de crédito? Generalmente en nada. Porque los créditos se aprueban y se califican con base a grupos de puntaje. Por ejemplo, de 600 a 620 es un grupo. De 621 a 640 es otro grupo. De 781 a 800 es otro grupo. Esto sin tomar en cuenta que en el caso de los créditos hipotecarios, por lo general, arriba de 760 ya no vas a obtener más beneficios. Es el límite del puntaje para que te den el máximo de descuentos. Como moraleja final, te puedo decir que si vas a solicitar un crédito hipotecario, no lo hagas a través de una computadora, porque aunque te prometan que no te va a afectar en tu reporte, la verdad es que al final, si les das la información, lo van a sacar y te van a troquear para que les des tu autorización. Así te hayan prometido que no. Te hacen firmar un montón de cositas de manera electrónica que no te das cuenta y al darle clic les estás autorizando. Así que aunque después quieras reclamar, ellos ya tienen tu autorización porque en todas esas líneas que te hacen firmar, ahí entre líneas dice que lo estás autorizando. Así que te recomiendo, si quieres cuidar tu crédito, no solicites estas precalificaciones a través de sistemas, a través de computadoras, que te empiezan a hacer preguntas muy inocentes y te entusiasman y te preguntan dónde quieres comprar la casa, de cuántas habitaciones, en qué ciudad, con cuántos baños, con jardín y cuando te das cuenta, ya te pidieron el social y ya te sacaron el crédito. Así que no lo hagas a través de una computadora. De preferencia, tampoco lo hagas a través de un gran banco, porque si tú solicitas esta precalificación de tu crédito hipotecar en un gran banco, el reporte de crédito que ellos saquen va a servir solamente para ellos. Esto es natural, esto es normal, es de esperarse. Pero si tú solicitas tu crédito hipotecario con un gerente hipotecario independiente, muchas personas les llaman brokers, les llaman prestamistas, les llaman lenders, pero si esa persona que te está haciendo tu crédito te dice que tiene varios bancos, que trabaja con varios bancos, esa persona, cuando te saque tu crédito, lo va a sacar una sola vez y ese reporte de crédito que saque para ti puede utilizarlo en todos los bancos con los que esa persona trabaje. Yo personalmente, tengo convenio actualmente con más de 250 bancos, anteriormente eran 200, pero constantemente estoy trabajando, estoy haciendo nuevas alianzas, nuevos negocios, teniendo conversaciones y el día de hoy trabajo con más de 250 bancos. Así que, si tú haces esa solicitud de crédito, si tú sacas ese reporte de crédito con una persona independiente, como yo, vas a sacar tu crédito una sola vez, vas a hablar con una sola persona y vas a tener un abanico de opciones y tu crédito no se va a ver afectado porque incluso, como en el caso que te contaba, si te llega a bajar uno o dos puntos, que fue lo que me pasó a mí, ese uno o dos puntos, además de que no te afecta, rápidamente, en 30 días, va a volver a subir. Así que, no te preocupes porque bajó un poquito al final del día, tampoco dejes que un número te represente porque ese número, ese puntaje de crédito, no te sirve para nada si no lo utilizas. Así que, tampoco vayas por ahí sacando tu crédito y buscando precalificaciones si realmente no tienes la intención de comprar tu propiedad. Así como, cuando yo hice este trámite, cuando estaba decidido a comprar el auto y lo compré al otro día, de la misma manera, no saques tu crédito si solamente estás averiguando tus opciones. Si solamente estás averiguando tus opciones, los grandes bancos no te van a ayudar porque de inmediato lo primero que van a hacer es sacar tu crédito. También la mayoría de los gerentes hipotecarios, lo primero que te van a pedir es sacar tu crédito. Así que, un consejo más, si tú estás averiguando tus opciones, tienes que encontrar un gerente hipotecario que le guste ayudar a las personas y que esté dispuesto o dispuesta a darte toda la información, escucha esto, posiblemente es lo más importante del video de hoy, que esté dispuesto a darte toda la información sin obtener tu reporte de crédito. Lo cual te puedo decir desde ya que muchos no lo hacen, primero, porque no tienen idea cómo resolver este dilema sin sacar tu crédito o segundo, porque sencillamente no tienen interés en ayudarte, solo tienen interés en hacer negocios, en ganar dinero para ello. Si quieres comprar tu casa, tu primera casa o tu décima casa y no sabes por dónde empezar, no tienes a quién preguntarle o no confías en nadie, no quieres levantar el teléfono, te invito a comprar mi libro, guía para comprar tu primera casa en Estados Unidos, ahí vas a responder todas las preguntas básicas que tienes cuando quieres comprar tu casa y no tienes idea por dónde empezar. Pero si ya estás listo para comprar tu primera casa, me puedes llamar, yo tengo contacto con más de 200 bancos en todo Estados Unidos y si quieres comprar tu casa en este momento, yo te puedo ayudar a conseguir un préstamo para lograr ese sueño. Pero para ti, lo más importante, es tener la total certeza de que tú quieres comprar tu casa y no dejar que nada te detenga tomar acción. Tú puedes.